El Estado es uno de los principales acreedores, sin duda. El día 22 hay una junta de acreedores, porque este proceso de Dorrán tiene que verse dentro del marco de Indecope, dentro del marco de la junta de acreedores, el proceso concursal. Entonces, el Estado es consistente en lo que ha dicho siempre desde el comienzo. Nosotros queremos que se reanuden las operaciones de la Orolla, siempre y cuando se cumplan las normas ambientales. Y se respete la salud de la población. Eso implica que no puede haber excepciones en el tema ambiental. Tiene que cumplirse con todas las normas para tal efecto. Y además, lo que hemos sostenido y luego inclusive ha sido reconocido por la junta de acreedores, es que nosotros exigimos que se garantice el trabajo, no solamente a los trabajadores de Cobrisa, sino a la Orolla. El día lunes hay una sesión de la junta de acreedores en que hay una agenda que se va a nombrar la liquidadora en marcha y luego se va a hacer una aprobación de un convenio de liquidación en marcha. Pero, paralelamente a eso, Dorran ha presentado anteayer un nuevo plan de reestructuración que efectivamente está siendo analizado, pero que en su contexto todavía tiene algunos temas que tienen que ser aclarados al seno de la junta de acreedores. Y ha pedido Dorran una nueva sesión de junta posterior al lunes, justamente para que se pueda evaluar su plan. Entonces, eso se hará en el seno de la junta de acreedores. Sí, en realidad hay que ver, hay que evaluar la consistencia de esta nueva propuesta porque efectivamente son muchos planes que se han presentado y eso tiene que ser evaluado dentro del seno de la junta de acreedores, porque no solamente es el Estado, también son todos los privados que son los administradores de concentración. Pero sería el último plan que le acepten a la empresa. Eso se definirá en el seno de la junta. Bueno, en realidad lo que es cierto es que no se habla ahora de los juicios que antes condicionaba, pero tampoco se han retirado los juicios en Estados Unidos. Entonces, y el tema es que el plan para pasar una aprobación debe cumplir con lo que estamos hablando, que se pueda permitir el reinicio de las obras en la Oroya cumpliendo las normas ambientales. Es el primer requisito. Nosotros lo que hemos sostenido es que no se puede iniciar las operaciones de la Oroya si es que no se cumplen las normas ambientales en cada uno de sus circuitos. Aquellos circuitos en que se puede, porque son tres circuitos importantes, en los circuitos donde ya se ha completado el PAMA, es potestativo que si ellos quieren y cumplen además las garantías, pueden iniciar. Pero donde no se ha cumplido no se puede iniciar mientras no se cumpla. Así de simple. En realidad, como ustedes saben, las ampliaciones que se dieron al, no al PAMA, sino a los proyectos pendientes para cumplir el PAMA de Dorran se dio en el Congreso de la República. Y es en ese mismo Poder del Estado donde se va a tener que analizar este tema. En su momento, cuando nos pidan una opinión, la daremos la opinión a la luz de lo que finalmente se plantea en el plan de reestructuración. Ya hemos visto que finalmente hasta el día 30, que es la fecha, o 29 o 30 que ha pedido, no estoy muy, no recuerdo exactamente, una junta especial de Dorran, ellos podrán, como ha sucedido anteriormente, no sé si el plan que han presentado anteayer es el definitivo o podrán hacer algunos ajustes. Así que tengo que esperar hasta el día de la junta a ver cuál es el plan que están presentando. Y en función de eso nos prometo.